Que el mundial se va a jugar a fines de noviembre, con calor de este lado del mundo, y que al fin lo vamos a ver sin estar cagados de frío como siempre, ya todos lo saben. Pero, ¿a qué hora son los partidos? ¿Cuántos encuentros vamos a poder ver? ¿Cuántos días al trabajo hay que faltar? Y lo que seguro no te puede faltar es la camiseta de tu país, que la podés comprar en FYY Game. Pero si tu selección no va al mundial, o sea, si sos de Chile o Paraguay, también podés comprarte todo tipo de ropa deportiva o botines de fútbol. Agendate el descuento del 5% utilizando el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Si sos desocupado o periodista deportivo, no tenés ningún problema. Pero si no cagaste, porque a diferencia de mundiales anteriores, la Copa del Mundo del 2022 dará su puntapié inicial un día lunes. Y ya te perdés los primeros partidos, que suelen ser los más emocionantes y con los que estás más manija. Así que andás sabiendo que si tenés un trabajo normal, con horario de oficina o bancario, los vas a tener que ver de Querusa ahí mismo. Pero no todo son malas noticias, porque tenemos tan torto que justamente el día de la inauguración, el 21 de noviembre, en Argentina es feriado puente por fines turísticos. Aunque habrá que madrugar porque se juega a las 7 de la mañana. Entonces, en primer lugar hay que aclarar que Argentina tiene una diferencia horaria de 6 horas menos que Qatar. Por lo cual prácticamente todos los partidos caen en nuestra plena actividad laboral entre las 7 y 18 horas. A menos que trabajes por ejemplo en un call center y tengas horarios rotativos o te rasques las bolas haciendo home office. Este mundial tiene pautadas 4 bandas horarias para los partidos de la primera fase, que durará 12 días y se jugarán a las 7, 10, 13 y 16 horas, siempre teniendo como referencia a la República Argentina. Pero en la última fecha de cada grupo se juegan 2 partidos en simultáneo, que serán a las 12 y 4 de la tarde de nuestro país. Para la segunda fase, en la etapa de los partidos definitorios de octavos y cuartos de final, los encuentros también están programados para las 12 del mediodía y 4 de la tarde. Los octavos se juegan del 3 al 6 de diciembre, es decir que nos tocan 4 partidos en el fin de semana del sábado 3 y domingo 4. Y el orto nos vuelve a acompañar para los cuartos de final, dado que se juegan el 9 y 10 de diciembre, porque ese viernes 9 otra vez es feriado puente y el sábado 10 es sábado. Las semifinales se jugarán el martes 13 y miércoles 14 a las 4 de la tarde, y lo bueno es que si juega Argentina uno de esos partidos, a esa altura tanto del año como del Mundial ya no labura nadie. Llegando a los últimos días de Qatar 2022, el partido por el tercer puesto se juega el sábado 17 a las 12, y al día siguiente, también al mediodía, la final para determinar quién levanta la tan deseada Copa del Mundo. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años, gloria o muerte, mire la Copa del Mundo, ¿cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? Me mato, me mato, me mato por la Copa del Mundo, pero me mato.